Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. El perseguidor de Julio Cortázar. Julio Cortázar nació en Bruselas en 1914, donde su padre era diplomático argentino. Regresó a Buenos Aires en 1918 y en su infancia, acosada por las enfermedades, fue un lector voraz. Desde 1935 dio clases de literatura en colegios de provincias. Al mismo tiempo que leía, escribía poemas y relatos, aprendía inglés y francés, iba a ver peleas de box y escuchaba música clásica y moderna, pero sobre todo jazz, una de sus grandes pasiones. A los 37 años viajó a París, donde pasaría la mayor parte del resto de su vida, trabajando como traductor en la UNESCO. Allí escribió casi todos sus libros, cuentos y novelas, pero también extraordinarias traducciones del francés y del inglés. Era un hombre muy alto, de cara pequeñita y grandes manos, generoso y simpático, exento de vanidades, que visitaba exposiciones, iba a conciertos y leía y escribía. Vivía casi en secreto y frecuentaba muy pocos amigos. A los 60 años dio un vuelco extraordinario. Descubrió la política y se convirtió en un partidario militante de la Revolución Cubana y de la Revolución Sandinista, y los temas políticos, que hasta entonces no aparecían en su obra, se introdujeron en ella de manera constante. Sus novelas, sobre todo Rayuela, tuvieron enorme repercusión en todo el mundo. Pero tal vez fue en el cuento donde Cortázar alcanzó sus logros más notables. Escribió cuentos realistas y cuentos fantásticos, relatos largos e historias brevísimas, y en todos demostró un poder de síntesis fuera de lo común, así como notable destreza, para transformar historias realistas en fantásticas y viceversa. El perseguidor está inspirado en la vida del célebre saxofonista Charlie Parker. Explora el misterio del genio artístico en el personaje de Johnny, un ser mágico y prodigioso cuando tiene un saxo en las manos y en la boca. Pero en el resto de la vida, Johnny es un ser extraviado, ingenuo, incapaz de actuar y pensar como el común de los mortales, un ser condenado a quebrarse ante obstáculos y dificultades insignificantes por una incapacidad ontológica para plegarse a las exigencias de la vida en sociedad. La belleza del relato está en la historia que cuenta, y al mismo tiempo en que ella está contada con la intensidad y la vaguedad con que Johnny improvisaba melodías en sus sesiones de jazz. Y ahora escuchemos El perseguidor de Julio Cortázar. Dedé me ha llamado por la tarde diciéndome que Johnny no estaba muy bien y he acudido enseguida. Desde hace unos días, Johnny y Dedé viven en un hotel de la Rula Grange, en el corazón de París. Están instalados en un cuarto piso, en una habitación sin agua corriente. Me ha bastado ver la puerta del cuarto para darme cuenta de que Johnny está en la peor de las miserias. Bruno, buenas tardes. Casi no hay luz. Pase, 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 por favor. No hace frío, pero he encontrado a Johnny envuelto en una frazada y encajado en un roñoso sillón que bota por todos lados pedazos de estopa amarillenta. El compañero Bruno es fiel como el mal aliento. Me dice a manera de saludo. Dedé está envejecida y el vestido rojo le queda fatal. Es un vestido para el trabajo, para las luces de escena. Pero en este cuarto de hotel se convierte en una especie de coágulo repugnante. Toma asiento. Por favor, Bruno. Y me alcanza una silla. Gracias. Hace buen tiempo que no nos veíamos, Johnny. Un mes por lo menos. Tú no haces más que contar el tiempo. El primero, el dos, el tres, el veintiuno. A todos le pones un número. Dedé es igual. Y es tan furiosa. ¿Sabes por qué? Porque he perdido el saxo. ¿Qué? Pero, ¿cómo has podido perderlo de nuevo? ¡En el metro! Lo había puesto debajo del asiento, para mayor seguridad. Era magnífico viajar en el metro, sabiendo que tenía mi saxo bien seguro. Debajo de las piernas. Johnny se dio cuenta cuando estaba subiendo la escalera del hotel. Salí como loca a avisar a la policía. Algún infeliz debe estar por ahí tratando de sacarle algún sonido. ¡Era uno de los peores saxos que he tenido nunca! ¿No puedes conseguir otro? Es lo que estamos averiguando, pero no sé si podamos antes del concierto. He pasado mañana, Johnny ya ha firmado el contrato y... ¿El contrato? ¿El contrato? ¿Qué es eso? Por favor. Hay que tocar y punto. Y no puedo tocar porque no tengo saxo ni dinero para comprarlo. Y eso es todo. Y los muchachos están igual. Esto último no es cierto. Y los tres lo sabemos. Lo que pasa es que ninguno de los muchachos quiere prestarle un instrumento a Johnny. Porque o los pierde o los destruye enseguida. Nadie sabe ya cuántos instrumentos lleva perdidos o rotos. Pero lo cierto es que en todos esos saxos altos tocaba como solo un dios puede tocar un saxo alto. Suponiendo que los dioses ya dejaron de tocar sus liras y sus flautas. Claro está. Entonces, ¿cuándo dices que empiezas? No sé. Hoy creo. ¿No? ¿Eh? Pasado mañana. Lo acabo de decir. Cierto, disculpe. Todo el mundo sabe las fechas menos yo. Da lo mismo. El hecho es que no tienes saxo. No. No da lo mismo. Porque pasado mañana es mucho después de mañana. Y mañana es mucho después de hoy. Y hoy mismo ya es después de ahora. En este instante. En que estamos charlando con el compañero Bruno. Y que yo quisiera olvidarle del tiempo y beber algo caliente. He puesto agua para preparar café. Yo no hablaba de calor por ebullición. Recién entonces me atrevo a mostrarles el frasco de ron que llevo guardado dentro de la gabardina. Mira. Me enternece ver la forma en que los ojos de Johnny se abren. Sus dientes parecen brillar. Tomamos el café con ron. Johnny sigue envuelto en su frazada. Dede lo mira de reojo. Creo que llamaré al doctor. Tienes fiebre. Y no comes nada. El doctor es un triste idiota. Viene y me palpa por todos lados. Y me receta aspirinas. Y me habla de jazz. Y no sabe nada de jazz, Bruno. Si yo tuviera mi saxo, lo recibiría con una música que lo haría bajar los cuatro pisos con el culo en cada escalón. De todas maneras, no te vendría mal tomar las aspirinas. Si quieres, yo puedo llamar al doctor saliendo. Así Dede no tendrá que bajar a buscar un teléfono. También voy a ver si consigo un saxo. Pero la cuestión es que tienes que andar con más cuidado, Johnny. Hoy no. Mañana, cuando tenga el saxo, andaré con cuidado. Así que no tiene sentido hablar de eso hoy. Esa curiosa obsesión por el tiempo es una de sus tantas manías. Una de las más fascinantes, por cierto. Pero manía al fin. ¿Sabes, Bruno? Esto de viajar en el metro ayuda mucho a comprender el tiempo. Cuando estoy viajando en el metro, el tiempo pasa. Pero yo sigo ahí sentado. Siento que estoy en un lugar y aparezco en otro. Y solo me doy cuenta de que el tiempo pasó porque aparezco en otro sitio porque las mujeres en el altavoz me dicen que llegamos a otra estación que está a un minuto y medio. A un minuto y medio de la estación en la que subí. Pero en mi cabeza pasaron mil cosas, ¿sabes? Quizás pasaron tres años en mi cabeza, pero la mujer del metro me indica que solo pasó un minuto y medio. Y yo estuve sentado viendo los años pasados en mi cabeza. Comprendo. ¡No! ¡No comprendes! ¡No comprendes nada! Es como lo que me pasa con la música, ¿ves? Es lo mismo que me pasa con la música. La música me saca del tiempo. O quizás me metan otro tiempo. El otro día pensé ¡Estoy tocando esto mañana! ¡Tuve que parar! Porque era verdad. Lo estaba tocando mañana. Basta ya, Johnny. Te va a subir la fiebre. ¡No! ¡Cállate! Compañero Bruno. ¿No ha quedado ni un trago? Le he servido ya las últimas gotas de ron. Dede ha encendido la luz porque ya casi no se ve nada. Ya no me queda trago, Johnny. ¿Tú crees que podré conseguir otro saxo para tocar pasado mañana, Bruno? Sí, pero tendrás que tener cuidado. Claro, tendré que tener cuidado. Es un contrato de un mes entre los conciertos y los discos que hay que grabar. Pero lo que él tiene es sed. Una sed. Y ganas de fumar, sobre todo de fumar. Tengo aquí un paquete de goloaz. Digo esto haciéndome el ingenuo. Yo sé bien que lo que en realidad trata de decirme Dede es que Johnny quiere droga. No, no, gracias compañero. ¿Y tú deja de hablar de contratos? Iré a comprar algo para la cena. Ya vuelvo. Dede sale fastidiada. Es una buena chica, ¿sabes? Pero me tiene harto. ¡Harto! Hace rato que no la aguanto y ya no la quiero. Quiero dejarla y regresar a Nueva York. ¿A Nueva York? ¿Para qué? Allá te iba peor que aquí. Y no me refiero al trabajo, sino a tu vida misma. Aquí tienes más amigos. Bueno. Sí, sí, sí. Estás tú. Está Art, Marcel y los demás chicos de la nueva banda. Está Tica, la marquesa. ¿La marquesa? Ah, la marquesa. ¿Has hecho el amor alguna vez con ella? No. Ay, ella es... Ella es increíble. Tendría que verla. En fin, creo que estamos hablando del metro. Ah, te iba diciendo que la música... Yo lo observo. A veces me he sentido culpable de verlo así, de no poder hacer nada para... Quisiera decirle algo a T.D. Que deje de ayudarlo a conseguir droga. Decirle a la marquesa que deje de drogarse con él. Johnny es un tipo fantástico. Ese tormento y esa forma de hacer magia con el saxo son parte de lo que él es. De lo que lo hace fascinante. Por cierto, no he escrito nada sobre sus patologías personales en su biografía. Creo que yo, como crítico de jazz, debo escribir solamente acerca de lo que un crítico de jazz escribe. Acerca de la música. Yo siento que debe ser hermoso. Ha sido bueno verte, Johnny. Pero tengo que irme. Está bien. Compañero Bruno. Ah, justo llegó esta. Dede ha entrado con una bolsa pequeñísima bajo el brazo. Llame al doctor. Vendrá mañana a las diez. Me voy, Dede. ¿Me acompaña en la escalera? Vamos. ¿De pronto? Al darme vuelta para despedirme de Johnny, lo veo abrir la frazada que lo envuelve. ¡Empiezo a hacer calor! Está completamente desnudo. ¡Bruno! ¡Mira qué hermosa cicatriz tengo entre la hostilía! Dede ha pude presurrosa tapar. Johnny, Johnny parece un murciélago con la frazada extendida sobre los brazos. Su sexo cuelga del borde del sillón como el de un mono desológico y tiene los muslos llenos de unas manchas oscuras que me producen un asco infinito. Bruno, vamos, lo acompaño. Al cabo de unos minutos Dede y yo estamos en el corredor junto a las escaleras. Esta sí es la que volvimos de la gira en Bélgica. Me da tanta pena. Tocó tan bien allá. Todos dijeron que estaba en su mejor momento. ¿Y ahora? Me imagino que se ha quedado sin dinero. Tenemos ese contrato que empieza pasado mañana. Yo sé que puede tocar si es que el doctor le quita la fiebre. Pero el saxo... Yo me ocupo de eso. Y le coloco unos billetes en la mano. Comienzo a bajar las escaleras antes de que ella pueda decir... Bruno... Yo... De ninguna manera deje que se drogue antes del concierto. Eso es lo más importante. Déjelo beber un poco si quiere. Pero nada de droga o echará todo a perder. La veo de reojo doblar los billetes hasta hacerlos desaparecer. En la calle me he subido el cuello de la gabardina y he respirado. Me meto a un cafetín a beber un coñac y a lavarme la memoria que insiste e insiste en pensar en Johnny. Ojalá Dede puede evitar darle droga aunque él se lo suplique, pienso. Aunque llore de necesidad. Y miro hacia el futuro hacia pasado mañana y me reconforta saber que algo hay más adelante. Un buen puente tendido para no perder la esperanza. El día del concierto no me resisto a buscar a Tika la marquesa. Debo averiguar si ella se ha estado drogando junto con Johnny. He ido al estudio de grabación que ella tiene en Montparnasse. Bruno querido Dika es una marquesa de verdad. ¿Cómo está? Estuvo casada con un marqués aunque hace un buen tiempo se divorciaron debido a las drogas y otros problemas. Pasa pasa pero el hecho es que ahora tiene montones de dinero. ¡Qué lindo verte por aquí! Te ves estupendo. Hace algún tiempo que no nos veíamos. ¿Cómo estás? Estuve con Johnny Dede hace unos días y Johnny me contó que tiene un concierto con los muchachos esta noche. Por supuesto justamente estoy aquí con Art y Marcel comentando la grabación de ayer. ¡Ay bendito seas Bruno por conseguirle ese saxo! No sabes las maravillas que hizo. Pasa pasa estamos en esta sala. Bruno no sabe lo que ha ocurrido. Todos hablaban tan rápido que apenas alcanzó sentarme para evitar los besos de Tika y las palmadas de Art y de Marcel. Ellos son el contrabajista y el saxo barítono de Johnny. Bruno no te imaginas Johnny me había enterado de que Johnny había perdido su saxo. Estábamos peleados él y yo sabes es que Johnny a veces se porta como una rata inmunda. ¿Y qué pasó anoche con la rata inmunda? Distanciados casi dos meses sabes pero bueno si él y yo hubiéramos estado bien yo misma le hubiera comprado el saxo pero ya ves ni me enteré. Da lo mismo da lo mismo tú lo salvaste Bruno y nos salvaste a todos porque ayer en este estudio se ha hecho historia. Bruno ¿por qué no viniste? Mi mujer está con neumonía. Ay pobre. En fin me alegra que todo haya salido bien. Mira Bruno si Dios estuvo ayer en alguna parte fue en esta maldita sala de grabación donde dicho sea de paso ningún contratiempo con nada nada bueno nunca le faltan sus rarezas ¿sabes? Entre grabación y grabación se quitaba los zapatos y caminaba descalzo por todos lados sí pero fuera de eso nada en fin ya no debe tardar ¿Johnny? ¿viene para acá? Dijo que vendría a tomarse una copa antes del concierto y efectivamente poco después ha llegado Johnny se le ve estupendo en su traje gris como todos los muchachos todos muy bien puestos para el concierto Johnny se acomoda en el mejor sofá Bruno el cacharro que me has mandado es una maravilla que te cuenten estos lo que le he sacado ayer a Tica le rodaban unas lágrimas del tamaño de bombillas de luz y no creo que fuera porque le debía plata a la modista ¿verdad Tica? Oye Johnny hay que revisar el programa de esta noche ¿podemos ahora? Sí, sí, enseguida no te preocupes todo lo tengo Johnny se ve genial se nota que no ha consumido ninguna droga o al menos que ha consumido la dosis precisa para tocar a gusto me alegra verlo así y mientras pienso en eso él me planta una mano en el hombro y se inclina hacia mi oído Dede me contó que la otra noche me porté muy mal contigo va ni te acuerdes pero es que me acuerdo muy bien aunque sabes una cosa Bruno creo que estuve formidable contigo no hago eso con nadie créeme fue una muestra de cuánto te aprecio no me aprecies tanto tendré más suerte deberías estar contento de que me haya portado así en serio tenemos que irnos juntos a algún sitio para hablar un montón de cosas aquí no se puede mi viejo Bruno dedem dice que me porté muy mal contigo de veras ya estás mejor tenías gripe no no nada de eso nada de eso el doctor me habló de jazz y me dio algo para la fiebre ya estoy mejor tengo muchas ganas de tocar esta noche tocaría ahora mismo si tuviera el saxo pero pero dede se ha puesto necia con llevarlo ella misma al teatro es un saxo formidable ayer en la grabación sentí que mientras lo tocaba le hacía el amor te habrás puesto celosa tica empiezan a bromear mientras yo voy pensando que este puede ser el mejor momento de John si acaso es verdad lo de la grabación de ayer pero no puedo evitar sentirme egoísta porque sé que lo que es bueno para Johnny es bueno para mí porque si Johnny se va al diablo las ventas de mi biografía de él también se van al diablo justo ahora cuando el libro está por traducirse al italiano y también al inglés ya muchachos ya estuvo bueno ya es hora de ir saliendo terminen sus tragos salud salud por el grandioso retorno de Johnny Carter salud vamos vamos ya quiero volver a estrenar mi saxo a los cuatro o cinco días de esto me he encontrado con Art en el barrio latino nos hemos sentado a tomar un coñac bueno era era como prenderte de un pararrayos en medio de una tormenta confiando en que no te va a pasar nada de qué estás hablando de Johnny de qué más va a hacer de esta tarde pero si ha estado tan bien estos días el concierto estuvo excelente me pareció que leí tu crítica pero nada esta tarde íbamos a grabar con Marcel y dos chicos nuevos de aquí de París bueno y qué pasó habíamos quedado a las tres y esperamos y esperamos y esperamos el productor hervía de cóler y a Johnny se le ocurre aparecer a las cinco con la mirada completamente extraviada qué dices la cosa se pone mejor hasta que por fin bueno empecemos de una vez he venido solo por cumplir con ustedes no tengo ganas de tocar cómo me ha pasado algo increíble venía para acá y me puse a atravesar un campo lleno de urnas invisibles todas enterradas llenas de cenizas de muertos y he pensado en la muerte y y vamos Johnny por favor no empieces te hemos estado esperando dos horas tú no entiendes nada he descubierto una cosa increíble que no tiene nada que ver con estas malditas grabaciones y ya estás acá Johnny tenemos que empezar pero pero es que el parque estaba lleno de de urnas mira mira todas estas hojas pero qué diablo Johnny esto no es un maldito jardín botánico el productor nos está mirando Johnny y nos va a comer vivos por favor ya estás acá toquemos pero mira cuántas hojas Marcel y todas estaban escondiendo las urnas he venido por no malograrles la tarde pero de verdad no pienso tocar no no bueno al final Marcel convenció a Johnny de por lo menos probar Johnny tenía la cara gris sabes y de cuando en cuando le daba un escalofrío yo yo a la espera de cuando se iba al suelo y en una vez as pegó un grito oigan oigan que están esperando para comenzar con amor está bien amor tranquilo Johnny vamos con amor entonces Johnny abre las piernas y se planta como un bote que cabecea en el mar y se larga a tocar como te juro yo no lo había escuchado jamás eso ya no era música Bruno eso era algo venido de otro mundo duró como tres minutos hasta que de golpe Johnny suelta un resoplido horrible y se va un rincón dejándonos a todos en plena marcha a que acabáramos lo mejor que pudiéramos pero ahora viene lo peor y es que cuando terminamos todo ha salido como el diablo como el diablo esa grabación no cuenta que ¿qué dices? que no cuenta que no va borrala se acabó esa toma no va naturalmente no le hicimos caso la grabación está allí es que tiene muchos defectos pero ese solo de Johnny vale por mil de los que oyes todos los días es una cosa distinta que no te puedo explicar ya lo escucharás fantástico el productor y el ingeniero hicieron no sé qué trucos para convencerlo de que todo se había borrado pero guardaron una copia aunque no sé cuándo ni cómo la podremos usar solo hay que esperar que pasen unos días que la droga se le diluya en la sangre y entonces yo ya no sé qué pensar lo he visto peor que antes como que fuera a llegar a otra crisis ese tema de las urnas y las cenizas al final los franceses han tenido que llevárselo a su hotel me he quedado un rato más con Art tomando y conversando de Johnny del destino de esa grabación de Amoros he pensado en ir a buscar a Johnny a su hotel en ese momento pero ya es tarde y decido irme a casa al día siguiente iré pero a la mañana siguiente recién llegando al periódico aló Bruno soy Tica ¿has leído el Fígaro esta mañana? no no todavía mira policiales ¿qué ha pasado? Johnny ha incendiado su habitación del hotel ¿qué? ¿qué me estás diciendo? te estoy diciendo que leas el periódico que veas la sección de noticias policiales y que Johnny ha quemado la habitación de su hotel con él con él y con bebé adentro Tica me ha llamado al periódico para contarme que Johnny ha incendiado la habitación del hotel donde vivía ¿Johnny y dedé? ¿están bien? sí no te preocupes están ilesos Johnny hasta tuvo tiempo de salir corriendo por los pasillos completamente desnudo gritando que quería matarse otra vez es la de nunca acabar es que nunca se va a acabar Bruno pero bueno está sano y salvo no dejes de ir a verlo al hospital un beso querido he ido inmediatamente pero al llegar esta es la habitación del señor Johnny Carter ¿verdad? está prohibido el ingreso señor vengo a hablar con él no se puede pasar señor soy un periodista mire la credencial los periodistas son los menos autorizados para ingresar señor también soy su amigo necesito ver al señor carter están prohibidas las visitas señor pero el hombre es tileso no puede ser que lo traten como si tuviera la peste señor señor escúcheme el señor carter está iniciando un proceso de desintoxicación está delirando tienen la sangre de droga suficiente para enloquecer a 10 hombres si usted de verdad es su amigo por favor retírese bueno disculpe no me atrevo a alegar más en lo único que pienso es en escuchar esa grabación de Amoros no vaya a ser que este tema se convierta en el testamento musical de Johnny y por tanto mi deber profesional pero decido no hacerlo no todavía a los cinco días a los cinco días recibo una llamada de Dede disculpe que lo llame Bruno espero no estar interrumpiendo no en absoluto dígame quería comentarle que Johnny está mucho mejor y quiere verlo pronto iré enseguida gracias no no tiene por qué me alegra saber que Johnny está mejor quizás cuando se recupere puedan organizar una gira por ciudades del interior así compensan la pérdida de este contrato sí quizás si es que él se recupera pero nosotros iré a verlo gracias hasta luego al llegar al hospital encuentro a Johnny sentado en una cama hay dos enfermos más en la habitación pero por suerte duermen o están inconscientes compañero Bruno qué grandioso tenerte por aquí Johnny Johnny ¿te ves? no me atrevo a decirlo pero se le ve terriblemente demacrado ah sí lo sé estoy mucho mejor se come muy bien aquí sabes qué bueno saber que comes pero claro que como y mucho y además tengo apetito no como antes dime compañero eso que pasó ha perjudicado ahí Johnny sabe la respuesta sabe que gracias a él han anulado el contrato y que eso perjudica directamente a Art a Marcel y a los demás chicos del grupo pero en el fondo no me engaña lo conozco lo conozco demasiado como para no saber que le importa un mismísimo bledo que todo se haya ido al diablo ¿qué quieres que te diga Johnny? las cosas pudieron haber salido mejor pero pero tú tienes el talento de echarlo todo a perder ¿sí? no lo puedo negar eso tengo y todo por culpa de esas malditas urnas campos llenos de urnas Bruno montones de urnas enterradas todas llenas de cenizas de muertos y yo yo cabé como un loco y pensé esta urna va a estar vacía ¿por qué es la que está preparada para mi para mi muerte? desentierro la urna y la veo llena de un polvo gris creo que fue en ese momento que comenzamos a tocar Amoros un interno se asoma por la puerta Johnny guarda silencio el interno nos sonríe y se va esos tipos son increíbles creen que saben lo que es real y lo que no lo es para mi la realidad es como una gelatina en mi cabeza flexible pero ellos se han comido tantos libros que se han creído lo que les han contado que es la realidad pobres nunca entenderán me ha empezado a inquietar la cara de Johnny cada vez resulta más difícil hacerlo hablar de Jazz de sus recuerdos de sus planes traerlo a la realidad la realidad cada vez que escribo esas dos palabras siento asco porque si ser crítico de Jazz y estar aquí sentado con Johnny es la realidad pues entonces alguien nos está tomando el pelo pero si comienzo a seguirle la cuerda a Johnny yo también acabaré por volverme loco al día siguiente de la visita de Johnny de Deey y Art me han buscado en el diario para ir a escuchar la ya famosa aunque todavía secreta grabación de Amoros en el taxi me cuentan esa amiga de ustedes ha resuelto todo ¿quién? ¿Tica? sí y ella siempre aparece a último momento para arreglarlo todo con su dinero bueno felizmente no hubo grandes daños apenas un colchón chamuscado y el susto de todos los argelinos que viven en el hotel también está la multa pagada por la dichosa marquesa y la mudanza al nuevo hotel cortesía también de su amiga ahora Johnny está bien instalado en una cama enorme leyendo el periódico y tomando baldes de leche ya es al final de esta calle aquí por favor al entrar al entrar a la sala de grabación Art ha pedido que apaguen las luces y se ha echado en el suelo para escuchar mejor y entonces ha entrado Johnny pero no su presencia física ha entrado con su música haciéndonos polvo durante 15 minutos ahí entiendo por qué no quiere que esta grabación se publique las fallas son evidentes ese soplido al terminar algunas frases y sobre todo esa salvaje caída final esa nota sorda y breve que me ha parecido como un corazón que se rompe pero Johnny no se ha dado cuenta de una cosa que para nosotros es evidente y también terrible este solo es su último manotazo de ahogado el artista que vive en Johnny se volvería loco al encontrarse con su más oscuro deseo en esta música aquí está todo lo que él persigue y que simplemente no sabe qué es está aquí en esta música y entonces entonces me doy cuenta de que Johnny no es un perseguido como creemos todos como yo mismo escribo en esa biografía de él que ahora está traducida al inglés y se vende como pan caliente no es un perseguido no es él quien persigue algo esas manías y esa locura que lo convierten en el genial pobre diablo que es no son más no son más que hábitos de un cazador las mañas de un perseguidor unos días más tarde cuando yo estaba contento con la mejoría de Johnny y lleno de esperanza por un futuro prometedor Tika me ha llamado al diario Bruno esta mañana esta mañana se ha muerto Vi la hija de Johnny en Chicago no puede ser ¿qué ha pasado? neumonía la madre está allá en Chicago completamente deshecha y Johnny creo que es un buen momento para que vea a sus amigos otra vez como tantas otras veces estoy subiendo las escaleras de un hotel para ver a Johnny entro ahí está Tika tomando el té a Art y Marcel sentados en silencio y Dede exprimiendo una toalla para colocarla en la frente de Johnny yo me limito a poner cara de circunstancias sentarme a su lado prender un cigarrillo tomarle una mano y esperar me duele aquí me dice señalándose el corazón ella era como una piedrecita blanca en mi mano y yo no soy más que un pobre caballo amarillo y nadie nadie limpiará las lágrimas de mis ojos me sorprenden estas palabras me resultan demasiado convencionales en Johnny estoy seguro de que las ha leído en alguna parte y las repite casi de memoria pero entonces ¿y ustedes malditos bastardos pobres diablos vienen a ponerme caras de tristeza y les importa un rábano si se me murió vi o si me muero yo porque nada nada de mí les importa esta mañana vino Pepe Rodríguez a decirme que le encantó mi interpretación de amor entonces me doy cuenta de que todos ustedes reverendos hijos de la maldita madre que nos parió uno por uno no son más que unos pobres infelices que tratan de burlarse de mí en mi puta cara pero ya se les borrará esa risita burlona y me reiré yo de ustedes de ti maldito Art y de ti Marcel y de ti maldita Marquesa Tica y de ti miserable Tede y de ti compañero Bruno escritorcito sin oficio ni beneficio y del Cristo omnipotente y de la puta que los parió a todos nos hemos quedado en silencio pero no sorprendidos creo que esto es tu último y lo de la piedrecita blanca ha sido la oración fúnebre de la pequeña Vi muerte en Chicago de neumonía y quizás también el verdadero testamento de Johnny han pasado 15 días desde que Johnny insultó a la humanidad entera estoy en un café con Tica y Baby Lennox una cantante veinteañera con muchas ganas de hacerse famosa esta noche viste a la moda de Saint Germain de Pré y pero es que hay que ver como le queda me fascina ese solo de piano Billy Taylor está en su mejor momento creo la verdad me parece bueno pero no llegaría tanto bueno tú eres el experto yo creo que está bastante bien y mi opinión también cuenta verdad experto y en eso estamos cuando de pronto aparece Johnny oye ese no es y pese al arrobamiento de Baby Lennox Johnny pasa de frente sin mirarla ni mirarnos y se sienta solo en otra mesa está completamente borracho o quizás dormido ha vuelto a drogarse seguro es culpa de esa mujer dedé es tan culpable como cualquier otra empezando por ti que te has drogado con él millones de veces y dedé ni siquiera consume es demasiado débil como para decirle que no lo haga y nada más Baby Lennox no se escucha tratando de pasar por invisible para nosotros lo es y Tika se levanta y dice que diablos y va a la mesa de Johnny en el camino llama al camarero y se sienta y se pone a hablarle al oído a Johnny ojalá pueda convencerlo de que venga para acá no creo que sea una buena idea Baby mejor dejarlo solo además las niñas buenas como tú deben irse a la cama temprano y si es con un crítico de jazz como yo mejor aún que tierno eres mientras me dice esto la dulce Baby Lennox me acaricia una rodilla Marcel ha entrado en ese momento vaya ¿cómo te va Marcel? pues como me ves Bruno sin muchas ganas de seguir viéndole la cara a Johnny me dicen que han empezado a grabar ayer algo hemos hecho Johnny no tenía mucho ánimo para variar apenas sopló un par de temas pero como siempre con ese par de soplidos ha hecho retumbar toda la sala ¿y Art? de regreso en Nueva York estaba un poco harto ¿sabes? lo comprendo perfectamente en fin creo que iré a dar unas vueltas por ahí y he tenido suficiente en lo que Marcel sale nos vemos me doy cuenta de que Johnny se ha puesto de pie y que se dirige lentamente hacia la mesa en la que estoy con Baby Lennox ella se retuerce de la emoción lo que resulta comprensible en una jovencita en celo pero él se está acercando y de pronto se planta delante de mí con total naturalidad se arrodilla se apoya en mis piernas y empieza a llorar profundamente yo intento convencerlo de que se pare pero todos en el lugar me miran como si quisiera bajar a Cristo de su cruz Tika se ha parado de su asiento y ha venido a rescatarme pone una mano sobre el hombro de Johnny Johnny querido ven 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 siéntate aquí vamos está bien está bien lloraba por la pequeña vi yo lo sabía pero hacia el final parece que el recuerdo de su hijita ha comenzado a desvanecerse Tika le ha pedido un café doble y se lo hace beber nos quedamos conversando muy tranquilamente sin darnos cuenta ha pasado una hora y es entonces que la muchachita dice bueno debo irme mañana tengo clases de canto a las nueve ha sido un gusto yo también tres coñac son suficientes por esta noche los llevo muchachos no no que va me quedo con el compañero Bruno bueno como quieran nos vemos entonces queridos Johnny y yo nos hemos tomado unas copas más veo que la hora ha avanzado vamos podemos compartir un taxi no prefiero caminar creo que me hará bien tardarás como una hora que importa el tiempo no existe me hará bien tomar aire y como yo no soy de los que dejan caer a los camaradas en esas circunstancias le digo bueno te acompaño caminamos largo por Saint Germain de Perret y llegamos a una plaza luego nos internamos por calles estrechas fumando un cigarrillo tras otro porque la noche está espléndida el tabaco nos obliga a parar en otro café a tomar unas cervezas y por fin tocamos el tema de mi libro ah si he leído algunas páginas Dede me dio la edición inglesa y he podido enterarme un poco está muy bien tu libro admiro a los escritores todo eso que dices de los orígenes del beat bop bueno no hice más que transcribir literalmente lo que me dijiste tú no sé no sé me parece que faltan cosas serán las cosas que olvidaste decirme serán las cosas que te falta decir Bruno no hay nada sobre las urnas por ejemplo ni sobre Lan mi ex mujer ni sobre su precioso vestido rojo y sobre las cenizas en las urnas menos y toda esa estupidez sobre cómo toco no 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 lo que digo es que la música negra el tubo de crema dental por la mañana a eso le llaman dios el tacho de basura a eso le llaman dios el miedo a reventar a eso le llaman dios yo no quiero a tu dios tu libro está absolutamente incompleto por ejemplo falta mucho sobre la historia del cul que querías encontrar hermano lo que he escrito bastaría para completar bastaría para ti Bruno eso es ese libro basta para ti para Dede para Lan para Art para Tika para todos para todos menos para mí porque el jazz no es solo música Bruno no lo es y yo no soy solamente Johnny Carter entre las copas y el tabaco por fin siento que Johnny comienza a comunicarse conmigo pero es que no dices nada sobre las urnas y esas urnas ya no tienen cenizas amigo porque ayer las vi otra vez y tenían dibujos inscripciones jeroglíficas y algunas ya no estaban enterradas para que yo las pudiera tocar y ver y y y me parece que he querido ver el vestido rojo del lago y vi esta muerta y yo yo creo que que tú tienes razón Bruno tu libro está bastante bien bastante bastante bien pobre Johnny y se queja de que uno no ponga estas cosas en su biografía tiempo después Tica ya se había vuelto a Nueva York Johnny se había vuelto a Nueva York sin dedé que se quedó muy bien instalada en casa de un trombonista con mucho futuro y Baby Lennox ya se había vuelto a Nueva York también la temporada no era gran cosa en París y yo extrañaba a mis amigos mi libro seguía muy bien en ventas y ya se hablaba de una posible adaptación en Hollywood mi mujer estaba furiosa por mi fugaz historia con Baby Lennox pero yo no entendía por qué si al final Baby se había ido con Johnny como siempre había querido ahora estaría drogándose con él perdida con él pobre muchacha me enteré por los diarios de otra tentativa de suicidio de Johnny me apenó enormemente luego supe de los escuetos comentarios que había hecho Johnny sobre mi libro está muy bien el libro Bruno es un buen muchacho luego de unos meses primero llegaron los telegramas por la tarde esos telegramas aparecían en los diarios no me esperaba otro tipo de comentario de una persona tan delicada como Baby Lennox todo esto coincidió con la aparición de la segunda edición de mi libro por suerte tuve tiempo de incorporar una nota necrológica y una foto del entierro en la que aparecen muchos grandes del jazz en esa forma la biografía quedó por decirlo así completa quizá no está bien que yo diga esto pero como es natural me sitúo en un plano meramente estético ya hablan de una nueva traducción creo que al sueco o al noruego mi mujer está encantada con la noticia yo no soy solamente Johnny Carter hemos escuchado El perseguidor de Julio Cortázar una de mis novelas favoritas estuvo con ustedes Mario Vargas Losa mi novela favorita la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Losa con Erick García Bruno Odar y Wendy Vázquez adaptación de Jimena Salas Pomarino con Alonso Alegría dirección general Alonso Alegría es una producción del grupo RPP del Perú escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP sección podcast de Jimena Salas ¡Gracias por ver el video!